¡Hijos del Vierzo! ¡Hijos de la Región! ¡Aquí en la Hacianos! ¡Arriba esas banderas! ¡Arriba! El viejo sí trae un rumor, son aires de renovación. Suenan nuestros valles, lo cuenta el Filandón. ¡Hijos de la Región! ¡Lo cuentas tú, lo canto yo! ¡Juntos en coalición! ¡Por un Vierzo Mecor! ¡Arriba! De la tierra del oro soy, alma minera mi corazón. Verciano orgulloso, mi silo es donde voy. ¡Hijos de la Región! ¡Lo gritas tú, lo canto yo! ¡Juntos en coalición! ¡Por un Vierzo Mecor! Siente el poder en tu interior, poder azul en coalición. Amamos nuestro Vierzo con fuerza y compasión. ¡Hijos de la Región! ¡Lo gritas tú, lo canto yo! ¡Juntos en coalición! ¡Por un Vierzo Mecor! Ya no hay temor al porvenir. ¡Ya no hay temor al porvenir! ¡Y con orgullo puedo decir! ¡Solo con un Vierciano! ¡Yo quiero vivir! ¡Hijos de la Región! ¡Lo gritas tú, lo canto yo! ¡Juntos en coalición! ¡Por un Vierzo Mecor! ¡Hijos de la Región! ¡Lo gritas tú, lo canto yo! ¡Juntos en coalición! ¡Por un Vierzo Mecor! ¡Hijos de la Región! ¡Hijos de la Región! ¡Hijos de la Región! ¡Hijos de la Región! ¡Lo gritas tú, lo canto yo! ¡Juntos en coalición! ¡Por un Vierzo Mecor! ¡Hijos de la Región! ¡Hijos de la Región! ¡Hijos de la Región! ¡Lo gritas tú, lo canto yo! ¡Juntos en coalición! ¡Hijos de la Región! 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 ¡Hij por un pienso mejor por un pienso mejor por un pienso mejor El bien soy lo mejor